¿Cómo están? Gracias por el aplauso, Dios. ¡Bravo! Estamos en nuestro programa de esta tarde con toda la energía porque tenemos mucho, mucho que contarles a todos ustedes. ¡Qué bonita la rain! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¡Qué bueno! ¿Está con vos? Sí, sí, ahora tengo vos. Pero ahí con el palto bien, para cuidarse, porque no la tenemos reciada. Tenemos ahí con todo el power. ¿Cómo está Michael Roldan? Yo no sé por qué. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Banda, contento! ¡Tiene la sonrisa que te da tuaja! ¿Estás feliz por compartir con ustedes? Porque está entrenando, pues, liberada endorfina. ¡Toda la razón! Está entrenando la rayola corta, si usted no sabe entrenar. ¡San jugos! ¡Nuestra! ¡San jugos! ¡Qué larga tu blusa! ¿Cómo me va a arrugar tu blusa? Te dije, córtala, no me moleste. Sí, está arrugada. Si usted pregunta por qué tiene eso, es porque me pinté la uña y dejé la embarrada. ¡Una historia simple! ¡Daniela, cómo! ¡Hola! Y por supuesto, como siempre, nuestro querido Sergio Marabolí de Lunaria. ¡Bravo! Hoy quiero pedir, quiero pedirte un favor. Quiero mandarle un saludo a mi hijo, que hoy día está de cumpleaños. Sergio Marabolí Ramírez, cumple 23 años. Te amo, hijo. Y ahora ya saliendo acá a las 8 y media en punto, me voy a la casa a Cederante. Está bien que te vayas a la casa. ¡Ay, Vivi! ¡Estamos en la casa! Estamos invitados, compañeros, cerquitos, ¿no? Eh, si quieren ir, vamos. Tráenos torta mañana. Sí, nosotros queremos torta. Vivi, queremos torta. Ya, excelente. Torta, pero invitación no. Bueno, vamos a comenzar en materia de inmediato, porque en toda separación empiezan a aparecer los bandos. Nos referimos a la lamentable separación de Francisco Kaminsky, por supuesto de Carlita Jara, y a la incorporación en este escenario de Camila Andrade. Empiezan a aparecer antiguos conflictos que hacen a algunos tomar ciertos bandos. Los camilistas, los carlistas y los francisquistas. Hay pocos francisquistas, hay que decirlo, igual que camilistas. Hay más carlistas que el resto. ¿Es así, César Gutiérrez? Sí, y yo diría que los bandos son pocos para lo que está pasando, porque efectivamente, tú dices, se reflotan antiguas polémicas, ¿no? La gente empieza a hacer historia, empieza a analizar qué ha pasado en la vida de los personajes que están en la palestra, que están en la polémica, y se resurgen, se reviven. Antiguas rencillas. Y esta es una muy relevante, porque mucha gente la había olvidado, pero es cosa de que uno la mencione para que digan, no den razón. Y fíjate que una de las protagonistas, ante la viralización de varios videos de esa pelea, de esa rencilla, alzó la voz. ¿En serio? Y decidió hacer un video. ¿De qué? Y enviar un mensaje. ¿De quién se trata? ¿Por qué bando toma partido? ¿Y por qué llama la atención? Porque es una persona que no suele hacer este tipo de cosas. Ella está enfocada en otras cosas, más amables, está en otras, tiene su familia, pero decidió tomar su teléfono, su mate, y grabar un video. No es chilena. Me tengo mate y soy chilena, pero bueno. Sí, es verdad. Mate, Argentina, Uruguaya. Exactamente. Uruguaya. Y tú no haces videos con el mate. Fue precisamente Eliana Albacetti. ¿La Eli? Sí, que está con su granja de animalitos rescatados. Está en otra, ella con Fede Coz. Ex compañera de Calle 7 de Camila Andrade. ¿Y por qué digo que se reflotan antiguas polémicas? Porque fue en esa oportunidad cuando el programa, ustedes saben que Calle 7, si bien era de competencias, en equipo, resaltaba mucho el tema de la vida privada. Era como un mecano, un Calle 7, o sea, un gingo, perdón, disfrazado con competencias, pero en el fondo lo que hacía era mostrar las historias de romance de los participantes, las polémicas, las peleas, qué sé yo. Y parte de esas polémicas fue una supuesta infidelidad de Federico Coz hacia Eliana Albacetti con una tercera en discordia. Y adivinen quién era esa tercera en discordia. Camila Nats. Me está iniciando. Camila sí. Nats no. Camila sí, Nats. No, Nats. Camila Andrade. Camila Andrade. No podemos mostrar las imágenes, pero durante estos días se han viralizado varios videos de las discusiones que tenía Eliana Albacetti. Incluso hay uno que yo lo vi ayer donde vota en una eliminación por Camila Andrade. Y Jean-Philippe Cretón, que en ese momento era el conductor, dice, bueno, nosotros nos damos cuenta que esta votación es por algo personal y no por la competencia, que hay rencillas personales entre ustedes y todo el rato pinchaban a Fede, que Fede ponía caras y qué sé yo. Y Eliana dice, sí, hay un tema personal, pero en realidad yo voto por ella porque tengo menos feeling como tratando de bajar un poco el perfil. Pero así se han viralizado muchos videos durante los últimos días, reflotando esta antigua polémica. O sea, otro triángulo. Otro triángulo hace varios años atrás. ¿Quieren ver qué dijo Eliana Albacetti en sus redes sociales? Sí. Sí, sí, sí. Tengo miedo. Vamos a verlo. ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que yo estoy totalmente fuera de toda polémica. Por los únicos que discuto, lucho, me enojo y me pongo así como en cosa como de pelea o discusión, es por y para los animales. Pero les quiero dejar una frase que a mí en su momento me hizo mucho sentido y me ayudó y me sigue ayudando mucho. Que es, Dios, el tiempo, o quien en tú creas se va a encargar de poner a cada payaso en su circo, a cada cura en su iglesia y a cada... en su esquina. Un besito. ¿Alguien conoce ese dicho? Es que no logré entender la... Dice que el universo, Dios, el tiempo, en lo que tú creas, se encarga de poner a cada payaso en su circo, cura en su iglesia y... Cada silencio... En su esquina. Yo me quedé en el... Yo me quedé en el dicho cada vez con su pareja. Sí, yo también me había quedado ahí, pero no. Hasta ahí conocí yo no. O sea, yo creo que frente a ese dicho, el buen entendedor, pocas palabras. Creo que no es necesario empezar como a traducir el dicho. Es un dicho popular, muy conocido además, me atrevería a decir por el 90% del público. Y es importante el contexto que entrega la Ceci. Porque si bien ella no pronuncia el nombre, en los comentarios uno empieza a ver y la gente de inmediato la vincula con Calle 7 y empieza a vincular. Eli se nota que es de la época de Calle 7, identificaba ciertas cosas y qué sé yo. Pero esto se da en el contexto, efectivamente, de la reviralización de este video de Calle 7. Donde Eli, entre otras cosas, reconoce que dice textual. Es un tema personal lo que yo tengo con Camila. Yo no me llevo bien con ella. Y hay un tema ahí, como bien me explicaba la Ceci, de Fede Koch de fondo. Luego de esa viralización es que Eli hace este video. Probablemente, si esta viralización de ese momento de Calle 7 no existiera, sería más a la duda de a quién le dedica este video. Podríamos empezar a sospechar más o a suponer distintas teorías. Pero luego de la viralización de ese video, creo que lo que se ve no se pregunta como dice Juan Gabriel. O sea, de hecho, ella lo primero que dice es, yo no me meto en polémicas. ¿Y cuál es la política de ahora la única? Es efectivamente el triángulo amoroso supuesto entre Camila, Francisco y Carla. A ver, escuchámoslo de nuevo y complete la oración. Como el profesor Tutututu, complete la oración. Miren. ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que yo estoy totalmente fuera de toda polémica. Por los únicos que discuto, lucho, me enojo y me pongo así como en cosa como de pelea o discusión, es por y para los animales. Pero les quiero dejar una frase que a mí en su momento me hizo mucho sentido y me ayudó y me sigue ayudando mucho. Que es, Dios, el tiempo o quien en tú creas se va a encargar de poner a cada payaso en su circo, a cada cura en su iglesia y a cada en su esquina. Un besito, que tenga lindo día. Ahora sí que lo entendí todo. Ya, pero vamos a ver. Esto soy yo, pues Daniela. Ahora lo entendí todo. Ahora le entendí los labios, todo lo que dijo. Me está molestando. No lo habías entendido. No lo había entendido. Oye, discúlpenme, pero yo debo pertenecer al 10% que no me sabía ese dicho. ¿Qué hay en la esquina? Ya, igual yo lo compro. Ya, no el grupo. Ahora puede ser a cada plumillero en la esquina. A cada limpiavidrios, a cada malabarista. Pandero, los angélicos están tocando los panderos. Algo que vende los super ochos. Pandereteros. Los que vende super ochos. Helados. El agua. Todos esos pueden estar en la esquina también, o no, Sergio Marabolín. Sí, de todos los que están inocentes. Ay, de todos los que están inocentes. Sobre todo en la noche. Independiente de la traducción del dicho textual, digamos, lo que quiere decir. Obviamente, la polémica de esta semana ha sido precisamente la de Francisco Kaminsky con la de Carlos Jara. Uno podría asumir que hay otra, digamos. No hay otra polémica farandulera, digamos. Y además que tenga relación con Eliana Albacete. Exacto. Porque uno podría decir, ¿qué pasó? ¿El qué podría...? Y esto es directamente... Se refiere, o sea, uno no lo dice, no la nombra, pero uno es como sumar dos más dos, digamos. Es como... Es que por eso es clave que se haya viralizado el momento de Calle 7. Claro. Eso es lo que genera todo. La gente... Eso le da una cama y un sustento y un contexto justamente a esta polémica. Además que Eliana Albacete es una mujer, para los que la conocemos, es... Yo creo que es tremendamente dulce. Pioli. Tremendamente buena. Tremendamente piola. Sí. Efectivamente, su lucha hoy día es por y para los animales. Sí. Pero Laili no olvida. Y ella siempre lo ha dicho. Un problema, y que fue un tema en su relación con Fede, es que ella puede perdonar, pero no olvidar. Y me parece que justamente ella en este minuto está viendo... Ojo, yo no sé si en el momento era verdad o no, pero ese era el rumor también que circulaba desde el mismo equipo de Calle 7. Y probablemente ella hoy día se sentó, literal, con su mate a ver esta polémica desde... ¿Pero cuál era el rumor de Calle 7? Desde el falco, desde la puerta de su... El rumor era que Camila, que había un triángulo amoroso entre Camila, Fede y Laili en esa época. En esa época. Pero el solo hecho de que ella decide romper el silencio, y como dice Michael, una mujer que sube bajo perfil, de verdad que es bajo perfil. O sea, si ella se decide... Está por debajo del bajo perfil. Muy, muy. Si está dispuesta a hablar de un tema que está en la palestra y que indirectamente le toca a ella a raíz de estos videos y decide hablar es porque seguramente debe tener antecedentes que le afectó. No, claramente, si todos los años que han su puesto. Y por eso que las especulaciones de esa época lo más probable es que haya sido verdad. Porque además que Fede no era un pololo del momento o algo así. Es su actual pareja, padre de su hija. Es verdad. Entonces, obviamente que una relación y que, claro, uno ve una relación estable entre ellos dos y con uno ve esto, obviamente hay una herida que quizás no se ha cerrado bien. Yo creo que, Anita, que acá hay dos cosas. Uno, que la gente le empezó a mandar los videos y a refrescar esta polémica, entonces por eso ella decide referirse públicamente a esto y lo hace con este video. Uno, y dos, hay un dicho que es muy bueno pero no me acuerdo cómo es. ¿El cadáver de mi enemigo pasar por la puerta? ¡Eso! Eso es lo que yo quería decir. Me voy a sentar en la puerta de entrada de mi casa a ver el cadáver de mi enemigo pasar. No sé cómo es el dicho pero básicamente eso. No, no es el caballo que va a dar a subir los dientes. No es. ¿Cómo sé? Me voy a sentar en la entrada de la casa. Me voy a sentar en la puerta para ver el cadáver de mi enemigo pasar. Es algo así. Bueno, más simple. La venganza es un plato que se sirve frío. Aquí yo creo que la Eli sintió que la venganza es un plato que se sirve. O si te gusta el Durán, no, báncate la pelusa. No tiene nada que ver, pero un dicho bonito. Pero lo que llama la atención es que... Gracias, Michael. Te llamamos. Perdona, Daniela. Lo que llama la atención es que esta historia no es reflotada por periodistas ni por nadie. O sea, acá, más allá de los antecedentes que dice Sergio que debería tener, imagínate la cantidad de... ¿Cuántos tiempos que fue Calle 7? ¿15 años? Sí, más o menos. No, yo creo que era como 15 años. Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, Eliana Alvacetri no es una persona efectivamente que se mete en polémica y si ella lo está trayendo a población... Ayer yo no quise hacer el comentario, pero cuando hemos hablado de lo fuerte que ha sido el público en las redes sociales con Camila Andrade, parte importante de esos comentarios eran relacionados a más de una ruptura de pareja, ya sea matrimonio o no, en la cual estaba involucrada Camila Andrade y es la propia gente, los propios seguidores que le enrostran esto y no en una foto, en varias fotografías. Y por eso es que a uno le llamaba la atención que no se desconectaran estos comentarios, ¿cierto? Una persona que tiene la habilidad, que sabe cómo hacer lo que puede hacer, sin embargo los deja abiertos, por eso llama la atención. A mí, primera vez que yo veo que el público le está enrostrando su propia historia. Eso es lo más complejo. Lo que pasa es que en esta pasada, de hecho el otro día a mí me empezaron a llegar un montón de comentarios de odio a mí, diciéndome, oye, déjate defender a Camila Andrade y qué sé yo, y era porque yo, en el momento, ¿se acuerdan cuando existió el rumor de que Camila se había metido en el matrimonio de Cari Bastidas? Sí, perfecto. La ex chica de... Con Carlos Lul. Amor Ciego. No, eso me perdí. Amor Ciego no me acuerdo. Amor Ciego tuvo casada y tuvo dos hijos con Carlos. Yo le escribía a la... En ese momento... En Cari Bastidas cuando ganó el mundo, ahora el reality. El reality. O sea, ella ha hecho... La princesa amor ciego. No, en el fondo... Pero no hagan lo mismo, no enredemos al público. Es que no porque la gente... Sí, por cierto. Pero vamos a la simpleza, que es Cari Bastidas casada con Carlos. ¿Quién es Carlos? Carlos Lul no es conocida, un empresario. Todo el mundo es empresario en este país, ¿cachado? ¿Qué hace? Es empresario. En que todos tienen bufet de boca y son empresarios. Claro, todos son empresarios. Yo soy empresario de los Arambolos. Ella termina y al poco tiempo se descubre que Camila Andrade andaba con Carlos. Y en ese momento el cagüín empezó a correr y que Cari Bastidas nunca lo desmintió, tampoco dijo es así. El cagüín que corría en ese momento era que Camila se había metido en el matrimonio, porque también somos una sociedad machista donde la mujer se mete, el hombre es una víctima que está de mano atada. Ese era el cagüín en ese momento. Pero, Proce, una pregunta, ¿por qué Cari Bastidas iba a tener que salir a desmentir este supuesto romance de Camila Andrade con su ex marido? No, no, como la infidelidad, pero es solo un elemento... No tiene nada que ver ahí. Pero un elemento externo. Yo también tengo rasgos machistas que voy cambiando. Podría ser y a confirmar. Claro, podría ser. Y ahí a Camila también lo pasó súper mal. Yo me acuerdo de esa época ella trabajaba en intruso y yo salí como a defenderla a través de redes sociales como, oye, nadie conoce los tiempos. Finalmente no podemos asegurar que se infiel. Bueno, y mucha gente agarró eso pensando que yo lo estaba defendiendo ahora y me empezaban a tirar la basura a mí. A lo que voy con esto es que, como dice la Dani, hay varios casos, ojo, ninguno confirmado. No, por eso no lo mencionamos nosotros. Pero efectivamente, y tal vez que Mita hay algo que resolver de otras vidas, porque el tema de la infidelidad es un tema que a la Cami en lo mediático la ha perseguido. Y la persigue mucho. Más allá, insisto, si es real o no. Lo de Cari Bastías, yo me acuerdo en su momento, Camila nos decía que no era real. Y uno le cree ahí a la primera fuente. Pero como que eso siempre la está persiguiendo. Mira, eso es clásico en los números seis en desequilibrio, porque todos los números tienen luz y sombra, dependiendo de dónde se ubique cada número, es como uno lo interpreta. Si lo interpreta en luz como un don, como una herramienta que uno trae en esta vida, o si lo lee en sombra, es como un karma o un aprendizaje espiritual que uno tiene que hacer. Y efectivamente los números seis, por ejemplo, las personas que nacieron en junio, se asocian a ciertas cosas que uno tiene que... Soy yo. Si hay ropa tendida, ¿cómo dice el dicho? Tú le sacaste los números, Camila, y era número once del mes de enero. ¿Qué número? Número once del mes de enero. Ah, pues diez más uno. ¿Qué amos que íbamos a decir diez más uno? No se rieron de mí el otro día. No, no se rieron de ti, se rieron. Este cochino terminó la frase de los... No, 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 no. Estamos riendo de Chiquenta. Es para el más infantil. Bueno, pero podría haber sido... Cuando a veces existen... Sí, sí. No, te lo estoy diciendo en bromas. Para que después no salgan notas diciendo se burlan de Chiquita. Solo que somos muy maduros. No, no, pero sí es cierto que si es que está involucrada porque lo hace realmente, como de hacer esta punta del triángulo y realmente meterse en las relaciones, o no lo hace, pero igual la asocian a... Hay algo que debería mirar ahí ancestralmente, porque a veces viene por aprendizajes que el linaje no ha hecho. Y tiene que ver obviamente las herencias familiares y todo eso. Sí, yo creo que por esta razón el público reacciona tan fuertemente en este caso, ¿no? Claro. Porque en otro... Yo ayer lo dije, en otros casos no ha sucedido lo mismo. El público no ha sido tan, tan directamente o tan... Sin esperar ni siquiera una verdad, porque como bien lo ha dicho Sergio, y yo le encuentro toda la razón, aquí hay dos versiones y hasta el que minuto no se cumplió, en lo contrario las dos tienen el mismo derecho de ser queridas. Es que la gente yo creo que... Entonces, pero la gente tomó su... Se me vino otro dicho a la cabeza. ¿Cuál? A ver. Hazte la fama y échate a la cama. También lo pensé, pero no sé si es el más adecuado para este tema. No, pero está bien. No, pero en el fondo es que... Concepto. No aprendes a querer la espina. No se puede. Ay, Arjona. ¿Por eso? No es Arjona. No, pero en el fondo sí... Yo no me acordaba. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Ah, ya. ¿Arjona también? Hoy se robaron, en titular. No me gusta la enlace, agáchate que vienen los cienes. Bueno, no. La segunda parte es la mejor, párate que ya pasaron. Por favor, antes sí puedes. Yo necesito que en este programa graben la risa de Michael Rondam. Oye, pero no guarden canto con risa tonta que hace más y me meten lo que iba abajo. Yo no te voy a decir una sola. Todo tanto va al agua al cántaro que termina por romperse. Bueno, ya se me fue la idea, pero lo que yo creo que... Ok, sigamos con mentiras. La gente fue muy tajante con tomar un bando. Que está ahí, así como hablábamos en un principio, que están los camilistas, que están los... Es que no creo que hayan camilistas en esta cuestión. No, o sea, hay algunos, o sea, hay algunos. Bueno, yo al menos no voy a crucificar a Kaminsky hasta que yo no sepa lo que realmente pasó. Pero si no vamos a saber nunca lo que realmente pasó. Bueno, a lo mejor no. Y si es así, no quiero emitir un juicio de valor, ¿cachai? Ni de... Yo voy a apoyar siempre a la mujer porque es lo que me nace. Pero no, por eso voy a crucificar a Kaminsky. Pero al punto que voy es que el público tomó partido inmediatamente por un solo bando. Y ese bando tiene que ver que es en contra de Camila Andrade. Y yo de verdad me sorprendí mucho cuando leía los mensajes. Yo y Michael, lo comento a María, son terribles los mensajes que tiene Camila Andrade, sus redes, son súper fuertes. Y nosotros no quisimos hacer este análisis porque pensamos que no correspondía traer a colación de repente el odio que se ve en las redes sociales. Y que se yo, aparte que uno no sabe si es verdad o no. Pero efectivamente el ser mismo público que él le reflota todas las historias a Camila Andrade. Y eso yo tampoco lo había visto nunca y creo que es súper interesante de analizar. Yo sé qué piensan ustedes. Y más allá de, insisto, más allá de si la historia es real o no. Son historias que efectivamente han acompañado a la vida de Camila. Que ella en algún momento se ha hecho más o menos cargo de esta historia. Y quiere decir que también la relación que ella tuvo con Carlos fue una relación larga. Fue como un romance, una aventura de un medio. Estuvieron harto tiempo juntos. Camila de por sí es de relaciones bien sólidas en el tiempo. Bien largas. No podríamos decir que hubo una persona que no sabe establecer relaciones. De hecho esta última... Pero el rumor también fue mucho tiempo. Casi dos años que... Bueno, para mí dos años es una eternidad. Pero para algunas personas no. Pero no es una persona que no sepa establecer relaciones. Es lo más que ha durado, hijo. Para que un mes... Siete años y cuatro. ¿Ya, pero ahora cuánto llevas? No. ¿Ya? No, pues ya, pero si hablemos de Camila. ¿Cuántas semanas? Para aprovechar, pues si... Ahora yo... No, para mí yo estoy soltero. ¿Nuevamente? Sí, pues. ¿Cómo? Sí. ¿Y la sonrisa? Murió la flor. ¿Cómo dirías que ha llegado a este piso? La flor. Yo nunca he estado... Yo hace por lo menos dos años que no estoy pololeando. Ah, lo que pasa es que está esperando que le pidan pololeo. Está pichando, ¿no? Ahí va a pedir pololeo. Volvamos a hablar de Camila. ¿Y por qué me voy a llamar? ¿Cómo fue él? Cortel Lilo, no me acuerdo qué está hablando. No me mires a mí. Sí, sí, sálvame. Sí, sí, por favor. A la dupla caca, por ver. La dupla caca. Claro, obviamente la opinión pública siempre se pone del lado de la víctima, ¿no? La supuesta víctima que en este caso es Carla Jara, quien según sus palabras, insisto, hubo un tercero involucrado en su separación. Y esta tercera involucrada sería Camila Andrade. Entonces, obviamente la gente toma partido de forma bien o malo, ¿no? Digamos, está bien tomar partido porque uno es humano, no puede no permearse ni sentir algo, pero sí es verdad que los ataques han sido tremendos hacia Camila, la forma en que la han tratado, y en la búsqueda de los videos de los que hablábamos. O sea, cuando salió el video del Festival de Puente Alto, cuando salió el video de ella con Amistad Es Peligrosa, ahora reflotan antiguas rencillas de Camila por un tema similar. Lo que hacen un poco las redes sociales es tratar de crear como un patrón de, oye, ella, ojo, que no es primera vez que se mete en una relación, porque ese es como el comentario que hace la gente en las redes sociales. Ese es. Sí, ese es, ojo, que ella tiene historial, otras palabras, pero ese es. Sí, tiene historial de, ¿y qué pasa? Podríamos dejarlo ahí, pero una de las protagonistas sale diciendo, oye, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Ya, pero Ceci, ¿y qué pasa con...? Acá también hay un rasgo de machismo tremendo, porque nadie ha salido a sacar el historial, por ejemplo, de Francisco Camisli. Yo el otro día leía, y solo el de Camila Andrade, Yo me acuerdo que la misma Carla, acá no estoy tirando ninguna exclusiva o algo secreto, la misma Carla confesó que cuando empezó la relación con Kaminsky tuvieron que tener ciertos acuerdos, porque ella iba a las citas con Kaminsky y le sonaba el mensaje, era mujer uno, quiero salir contigo, mujer dos. Él también tiene un cargo, como una carga de ser mujeriego. Y de hecho ella dice que llegó a un acuerdo, el cual le exigió que nunca más un mensaje de una mujer a su teléfono, entre otros acuerdos. Bueno, también es que estuvo casado también antes. ¿En serio? Sí, pues él tuvo un matrimonio anterior, que no terminó tampoco nada de bien. ¿Cómo terminó? Mal. Si no terminó bien, terminó mal. No preguntan, no preguntan inteligentes. Pero hay que en detalle. Me jodió, porque ya me he preguntado antes. Es una terapia venir a este programa, en cuanto a ti. Yo le he pasado también esta semana. Se ríe mucho. Mañana vaya a pasar. Él estuvo casado como un año nomás. No fue más que eso. Sí, pero yo creo que si nosotros habláramos con su ex, no tendría muchas cosas buenas que decir tampoco. Claro. Entonces sí, también hay un historial, claro. Es machista el sacar... Pero también, ¿por infidelidad supuesta o no? Yo tengo entendido que hubo otro tipo de problemas. Ah, ya. Pero hubo problemas. Hubo problemas graves. Hay un montón de de declaraciones. Sí, pero yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía. Yo tengo casado antes y terminaron por los problemas que puede tener cualquier matrimonio. Igual hay... Hay cierto... Como terminan los matrimonios, a veces terminan en buenos términos, a veces es malo. Esta vez es malo. Perdón. No es malo. Discúlpenme, pero yo creo que una relación anterior no tiene absolutamente nada que definir en una relación actual con Carla Jara, porque uno con una pareja puede tener una actitud y otra pareja te puede sacar otras cosas de ti que son totalmente distintas y uno no puede comparar. Así como si te metiste a un matrimonio, nos marca que tu vida siempre te vas a meter a un matrimonio. Absolutamente. Yo por eso estoy hablando del machismo, porque sacan las redes, el historial amoroso de Camila, y nosotros mismos hablamos de hazte la fama y échate a la cama, pero no el de Kaminsky. No estoy de acuerdo contigo, compañero. Y eso yo lo empato. No estoy de acuerdo contigo, compañero, porque no fuimos nosotros los que sacamos la historia... Estoy hablando de las redes, también. No, por eso. Ah, las redes. Sí. Pero eso es lo que... Por eso estábamos comentando esto, que las redes son las que toman un partido y que a nosotros nos parece interesante comentar. Sí, pero... Pero creo que es lo mismo el caso de Kaminsky con... A ver, lo que hizo Kaminsky en su matrimonio anterior no define... Para nada. Su matrimonio con Carla Jara. Para nada. Y lo que hizo Camila en otras relaciones tampoco define esta fama que se genera. Es que no es en otras relaciones de ella lo que le está cuestionando la gente. No es si ha tenido buenas o malas relaciones con otras personas, sino que ella ha sido... Una persona que se gasta tres veces. Una persona que ha estado involucrada en varias rupturas. Te lo digo en simple. Que haya sido la otra en una relación no marca que sea la otra en las siguientes relaciones. Aparte que hay matrimonios. Lo mismo es que hay personas que se casan tres veces y los tres veces son matrimonios distintos. Claro, obvio. Si fuera por eso nadie tendría una oportunidad, una segunda oportunidad. Pero chiquillos, si yo estoy diciendo lo mismo que ustedes, pero usemos la misma vara para Kamila también. Claro. No solo para Kaminsky. A eso voy. Las personas también pueden evolucionar y cambiar, obviamente. Exacto. O sea, en el fondo es una actitud machista porque acá el que tenía compromiso con Karla Jara no era Kamila Andrade. No, era fácil. No, pues Kamila. Y ahí entonces, ¿cómo, Julita? Una pregunta para ti que siempre es como la... No, en serio. ¿Por qué tú sientes que Kamila siempre tiene como la... Una respuesta correcta? Porque mi silla no se baja tanto como la de usted. Por eso ya. No, no, no. Pero entonces, ¿por qué crees si Kamila tenía este historial? Si sabe que esto la ha perseguido durante tanto tiempo y hoy día se ve involucrada en una polémica tal gigante como esta que ha durado casi toda la semana. ¿Por qué no sale a hablar? Porque no tiene nada que decir. Pero nada bueno que decir entonces porque yo... No tiene nada que decir porque siente que lo que... O sea, esto es una interpretación mía. Sí, obvio. Por lo poco que conozco a Kamila, yo creo que ella no sale a hablar porque no sabe qué decir. ¿Qué va a decir? Y lo que pasa es que generalmente las crisis grandes, cuando tú trabajas en un canal de televisión, hay un equipo comunicacional que hace un plan y una estrategia. ¿Pero cómo no va a saber qué decir si uno tiene su verdad? En esta oportunidad, espérame, en esta oportunidad, en este canal, no existe nadie de comunicaciones. Yo también les dejo el plan. Entonces no hay nadie. Entonces no hay una estrategia pensada comunicacionalmente. Y yo creo que ella no sabe qué decir. Que si sale a aclarar, decir su verdad, como dice la... La Ceci. Eso, gracias. ¿Cómo te llamas, Antonio? Carolina. Ah, Francisca. O estarás esperando en PH. Carolina también. No, yo creo que no es PH. Yo creo que hoy día... Ah, mira. No, si va a PH se la van a hacer más... Pero perdón, ya me están pateando en el suelo figurativamente. No me entré. ¿Sacar alguna tajada, un poco lo que nosotros hablábamos de como el engagement? No, pero ahí te crucificáis. Sí, no, amiga no lo haga. O sea, es posible que vayas. No, si no puedes... Lo que pasa es que yo creo que hoy día sale a decir, todo esto es mentira y no le van a creer. Porque no le van a creer. Sale a decir, todo esto es verdad y lo van a hacer. Igual depende. Entonces, lo que diga o deje de decir, da lo mismo. Porque igual la van a hacer. Ahí sí que yo no estoy de acuerdo porque si a mí me acusan de algo que yo no hice, yo soy la primera persona en salir a decir no. De inmediato, a cara lavada, voy y prendo la cámara. Ni siquiera me importa si tengo el pelo chacorro. Yo digo, discúlpeme, pero yo no me estoy metiendo en un matrimonio. ¿Qué onda? Si estoy siendo sindicada y más de una vez y el público me lo está reflotando, más encima me está... Yo lo primero que hago es salir a decir que no... Daniela, tú que has estado metida en escándalos. Desde esa vereda. No, desde esa vereda. Si te están impotando algo falso. Pero no, de ese tipo. ¿Cuál es el único motivo para quedarte callada? Yo la única vez que no he hablado... No, pero no, usted habla en general. La única vez que no he hablado... O sea, ha sido dos veces mi vida y las dos veces he cometido el error. Y lo aprendí con el tiempo porque nosotros empezamos muy chicas en la televisión y nadie te enseña y ustedes aprendieron después que nosotros esto. Entonces ha sido súper difícil tomar la decisión de cuándo hablar o no. Yo no hablé cuando falleció mi hija porque yo no podía hacerlo. Pero también fue un error porque eso permitió que mucha gente especulara muchas cosas. Y después cuando uno quiere aclarar la historia... Eso no es un escándalo. Por eso, pero es la vez. Y la otra vez que no he hablado fue el mechoneo con... Supuesto mechoneo con la Titi Auber que yo también debía haber salido a aclarar las cosas en el primer momento. Y fue Iván el que me dijo, no, no te metas ahí. Y eso creció como una bola de nieve. Y eso creció como una bola de nieve. Y hoy día a mí me da lo mismo. Y hoy día digo, ya sé que se fue al mechoneo porque no sacó nada con decir que no, si el mechoneo ya existe. Por eso, ya nadie te cree. O sea, es como que ya se instaló. No, porque si la Daniela salía en un minuto, le creían al tiro. ¿Cachai? Es distinto cuando sales en el minuto. En ese caso, la Daniela ya no salió a hablar porque alguien le dijo que no saliera a hablar. Pero yo creo que el único motivo para no salir a contar tu verdad es porque tu verdad te deje peor parado. Exactamente. ¿Cachai? A eso quería llegar. Yo creo que ese es el único motivo. Es que por eso mismo... Entonces, tienes que mentir. Miente, miente hasta que te pide. O sea, no mentir, pero decir algo sin decirlo, digamos. Pero tienes que decir algo. Es que igual va a tener que decir que tiene que parar los ataques de alguna forma. Si no, los va a parar. O sea, cuando ya le están sacando lo que pasó en Calle 7 hace 10 años atrás o 15 años atrás, no los va a parar. Hoy día no los va a parar. Después de Calle 7, ¿qué más puede haber? O sea, igual yo creo que él... No sabemos porque además hay varias relaciones acá. ¿Ya salió Liana Abra 7 hoy día? Claro, mañana va a salir otro, otro más. Y después ya el tema como ya como la gente está bien así, como ya chao. Y ahí puede bajar, ¿cachai? No, porque después va a volver a su trabajo. Tiene solamente una semana de congelar. En algún minuto va a tener que volver, va a tener que enfrentar la situación. Por eso yo creo y siento que debería hablar, no sé. Bueno, a lo mejor lo van a hacer en su programa, pero yo siento... Ya, pero en el programa, ¿quién va a hablar? ¿Él o ella? ¿O los dos? Es que no pueden volver. No, no pueden volver. Tengo una información. No pueden volver. El próximo miércoles a las 11 y media se graba Caja de Pandoras. 11 y media AM. AM. Ya. Y ahora ya se va a parar. ¿Quedará alguien en ese programa? Hay una mangueta por ahí. Un día ahí justo hace capítulo. Ah, vamos. Y ese día va a ser una noche. Y ese día se va a saber si efectivamente van a salir. Camila Andrade junto al Fasigo Kaminsky en el set o uno de los dos en el set. Porque esto no se ha cortado. No se corta hoy. Se corta mañana en la tarde. Y hay una posibilidad, hay una posibilidad de que el canal deje a las dos personas en pantalla. La interpretación de lo mismo. Estoy diciendo solamente hecho que conozco. No ha sido un error de ello, no es un error de ello. No podría, no podría definirlo. Pero existe la posibilidad, es mínima, pero existe esa posibilidad de que Camila Andrade y con el Fasigo Kaminsky el miércoles a las dos y media, graben los capítulos de Caja de Pandora. ¿Los dos como animadores? Marilín Pérez lo pierde todo. Aza bingo. Marilín Pérez, aza bingo. Besito a Marilín. No, linda Marilín, que la... Esta la tiene de casera. Ya. Esta la tiene de casera la pobre Marilín. Ya. Sigamos avanzando, vamos a ver si ya rompe o no el fin. Camila Andrade en esta verdadera teleserie que está protagonizando. Pero hay otro que también habló. Y dijo, ¿saben qué? Que con gusto a poco. ¿Saben quién es? ¿De qué hablamos? Pancho Saavedra. No, es que no, dijo Pancho Saavedra que dijo que le gustaría volver a animar el festival de viñal. Todos los detalles aquí en sí. Con gusto a poco. Miles de personas lo perdieron todo con el incendio que afectó a la región de Valparaíso. Por eso los queremos invitar a que se sumen a la subasta de arte online de Techo Chile y juntos podamos reconstruir la vida de cientos de familias damnificadas. Desde el 1 hasta el 7 de abril ustedes pueden ingresar a techo.misubasta.cl y podrán adquirir increíbles obras de arte. Es tu oportunidad de colaborar con quienes más lo necesitan hoy. Recuerda, es solo hasta el 7 de abril en techo.misubasta.cl vamos en la ayuda de los damnificados. Seguimos avanzando en nuestro programa y sí, quedó con gusto a poco Pancho Saavedra porque Pancho Saavedra asegura que quiere volver a animar el festival de viñal. A pesar de que le hicimos un queque, le quitamos el queque, nos comimos el queque, le volvimos a hacer un queque, le quitamos el queque. Y la evaluación al final estuvo una idea oscilante. Pero él, fíjate que hace una auto-evaluación bastante positiva de su rol en la Quinta Vergara. También dice que efectivamente es muy común que los primeros años a todos los animadores las críticas no han sido muy positivas. que siempre pasa lo mismo un poco y tiene razón porque a todos los primeros años, hasta los geólogos que lo pedían de vuelta, el primer año lo criticaron mucho. Le emocionaron que era muy informado. El santo que quería informar, que el estilo, que se yo, que cómo se vestía, que cómo animar. Que pasó a Felipe también. Sí, le pasó a Felipe Camilo, a todo en general. Entonces, él hace una auto-evaluación bastante buena y ante la pregunta de si Canal 13 se queda con el Festival de Viña, ¿él lo animaría otra vez? Es contundente, tajante y dice que sí. ¿Quieren ver lo que dijo Pancho Saber? Vamos a verlo. En el mejor programa de YouTube y de Satisfalm. La historia de Murián revistó. No sé, es con velarga para eso, ¿no? Bombástico. Y ahora somos Vodcast, también estamos en video. Vamos a ver qué dijo Pancho, pues. Sí, en la rabia para la suma, una súper experiencia, un gran momento en mi carrera, ya pasó, ya fue. Y ahora, o sea, y obvio que si tú me preguntas, ¿te gustaría volver a hacerlo? Claro que sí, claro que sí. Pero no puedo decir nada y me parecería poco prudente opinar ahora porque hay una licitación de por medio. Claro. Pero evidente, o sea, yo creo que pensaba en todos los otros animadores que habían pasado. Cómo los reventaron el primer año. Sí, a todos. Los reventaron, los hicieron bolsa. Y eso que en esos años no existían las redes sociales. Era la misma prensa la que los hacía bolsa y los destrozaba. Yo no sé cómo se levantaban. Pero... O sea, al mismo Sergio Lagos que cuando pasó lo André Agostelli, mucha gente, ¡Ay, que vuelva Sergio Lagos! A Sergio Lagos lo hicieron pebre el primer año. Sí. Que era muy informal, que cómo se vestía, que ese estilo, que gritaba, que era... Es que yo creo que las comparaciones son súper malas porque todos tenemos un estilo propio. A mí muchas veces me decían, como dijo Julio César, por ejemplo, que no es el Pancho que conocemos, está como empaquetado. Y yo decía, ya, pero ¿qué hago? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo entro ja, ja, ja? Claro. Si esto lo está viendo un público internacional también. O sea, hay que trabajar estilos distintos. Yo soy uno en lugares que hablan. Soy otro... O sea, soy el mismo, pero como que las tónicas de trabajo o el estilo de cómo abordar las conversaciones son diferentes. Hay que ser neutro. O sea, si yo entraba con chilenismo, no me iban a entender en otras partes tampoco. Claro. Entonces, bueno, finalmente me quedo con una súper buena sensación y me encantó hacer el Festival de Viña. Y si no lo vuelvo a hacer, check, estado y mi carrera sigue. ¿Qué te pasó con todas las críticas desde cómo te veías, cómo te vestías? Que no las vi todas y no las leí todas. La verdad que mi teléfono estaba secuestrado durante esos días. Hay muchas cosas que te las cobran del pasado. O sea, yo creo que cuando estás en esa tribuna hay el editor que nunca te tuvo buena, las pasaditas de cuenta, que una vez dijiste esto de mí, me hiciste pedir disculpas públicas. Ah, te la cobra ahora con una nota. Es que a ningún medio le gusta pedir perdón, aunque tengan la culpa de algo. Es una semana, como te decía, de mayor exposición. La tribuna de mayor exposición. Y evidente, si antes tenía 10.000 haters, hoy día tengo 30.000, 40.000 o 50.000. Pero afuera hay siete veces más gente que me tiene cariño. Sí, claro. Y me quedo con eso. Yo quiero que quede súper claro que la autocrítica yo la tengo. Que yo digo qué nota me saqué, yo tengo súper clara mi nota. ¿Qué nota le sacaste? Futa, yo creo que como un 5. Ya, sí, bien. ¿Sí? ¿Aprobaste? Sí, sí. ¿5 aprobado? Sí, un 4,8, un 5. ¿Aprobado? Sí, sí. Yo creo que fue correcto. Yo creo que estuvo correcto. Que puedo dar mucho más, puedo dar mucho más. Que lo puedo hacer mucho mejor, lo puedo hacer mucho mejor. ¿Iría ir por el Festival de Viño otra vez? O sea, claro, sí. O sea, claramente. Ahí están las declaraciones de Pancho Sader en este programa Bombastic, donde la entrevistadora es bien carapalo, ¿ah? Tocísima la entrevista. Pero carapalo. ¿Qué te pasaba con esas críticas que hicieron los otros? Los cochinos de la prensa. Esos cochinos de la prensa. Ustedes, pues, aquellos percolados. Yo me desgasté defendiendo al Pancho. Ahí yo ahí defendiéndole. Y usted, dale, que dale. Al final, si hacemos un análisis, yo lo de la nota encuentro que es como falsa moda. Es que aparte de Pancho, es como ya un 4,8, súper poco, para que el resto diga que lo hice mejor. No, pero está bien. Me lo he dicho yo, lo hiciste mejor. Yo creo que Pancho... ¿Por qué te han puesto buena nota? Porque le han dicho, ay, que falta humildad. Yo creo que Pancho aprueba con mejor nota, sin lugar a dudas, un 4,8. ¿Cuál es tu nota? Un 4,9. Un 4,85. No, yo le pondría un 5,7, 5,8. Ah, bien. Sí, buena nota. Porque sabés que al final, si nosotros analizamos nuestras críticas, terminaron siendo no a Pancho. Nuestras críticas terminaron siendo a la producción, a la organización, a cómo ellos los atraparon. Pancho tiene un punto, él habla de, claro, no puedo ser el mismo Pancho de lugares que hablan. En el Festival de Viña del Mar, un evento internacional que tiene otro rictus y probablemente mucha gente piensa que estoy más empaquetado. Pero yo creo que en la lógica, Pancho lo hizo súper correcto. Y el problema es que la producción, el desorden, el caos interno no le jugó a favor. A ver, el 5 que se pone, yo creo que él... 4,8. 4,8. Yo creo que tuvo un 5. Un 5 y precisamente porque el error no es del, lo que dices tú. Y porque no es el Pancho Saavedra que esperáramos. Pero ¿y qué quiere que se posea? ¡Lugares! ¡Diglas que hablan! O que entraran y se tropezan y se caen. Sí, no, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que el guión que tenía Pancho Saavedra, la tarjeta que tenían, tenían términos demasiado rebuscados. Sí. Y la gente sabía que no eran de Pancho Saavedra. Entonces cuando representaba Andrea Bocelli, el speech era algo que no tenía que ver con la cercanía que tiene él. Y eso le hace tener un 5, no por él, sino por la producción, que fue una mala producción, que finalmente cuando tocó Miranda, acuérdate que se sacó el sonor porque estaba chato de instrucciones que eran erradas y que lo hacían actuar de una forma distinta a como él era naturalmente. Entonces ese 5 se lo merece, pero se le merece no por él, sino porque es el 5 que tiene la producción de Festival de Niña y con Pancho Saavedra incluido ahí. Yo le pongo un 5, 8. Yo le voy a poner un 6. Porque a mí me encantó cómo se vistió. Nunca lo encontré más que al contrario, lo encontré que el mejor animador que se ha vestido es la Quinta Vergara con además tendencias super... que están a la moda hoy día. Tendencias extranjeras a nivel mundial. Sí, me quedo con las palabras del que hice, que fue una super experiencia. Creo que el momento más difícil de Pancho Saavedra claramente fue la salida de Andrea Bocelli con la pifia Javira Contador, más la fallida entrega del premio de Anita, ¿te acuerdas también? Pero los dos momentos... Espérame, Dani, un segundo. Pero tiene culpa él. De hecho, la Ceci le preguntó por lo que pasó con Andrea Bocelli. Esas son las preguntas que me hicieron. Veamos qué le contestó, Pancho Saavedra. ¿Cuál fue el momento más difícil que sentiste sobre la Quinta Vergara? Lo de Andrea Bocelli. Lo de Andrea Bocelli. Sí. Pero siento que lo que pasó esa noche no se va a volver a repetir. Y claro, a nosotros también nos habían pintado una historia sobre el artista que tenía muchas limitaciones. Nos habían dicho, por ejemplo, no se pueden acercar a Andrea Bocelli. No lo pueden tocar. Todos los ensayos que nosotros hicimos con la Mari eran desde una cierta distancia. Como eran evidentes, no le gusta que lo toquen, no le gusta que le hablen al oído. Claro, que puede ser como invasivo. Se entiende. Se entiende que si tú lo ves, que alguien se te acerque... Y cuando te empiezan a dar reglas y restricciones, y uno empieza a decir, ok, ya qué hago, qué no hago... Pucha, la forma mía de la Mari es como más cariñoso, como más de dar abrazos, como más acogedor, cómo le hago sentir que estoy ahí. Y nos juntamos con la esposa. Una buena onda, pero de una buena onda. Y la Mari le dice, pero es que a mí me han dicho que uno no lo puede saludar de besos. Dale, todos los besos que quieras, él va a estar feliz. Sí, entonces ahí es como que nos abrió una puerta. Claro. Y ahí después entendimos todo. Y no es que hayamos comprendido que no se le haya entregado la gaviotas de Platino, sino que simplemente nos habían creado una situación de un personaje que al parecer íbamos a poder entrar solo una vez a entregarle las dos gaviotas inmediatamente y después teníamos que despedirlo y despedirlo porque él se iba y se acabó. Y se queda en el escenario. Claro, sí se queda. Porque además se queda. Sí, yo creo que hay... Hacía todo más difícil. Yo creo que eso lo hizo más difícil. Él se queda. Él se queda educado porque era como que termina su show, pero él se queda como lo hacen los grandes teatros y se va con el hijo, rincón por rincón, despidiéndose de todo el mundo. Y a nosotros nos decían por la muela, nos vamos a comerciales, viene Javier a contador, vamos a esto, vamos a esto, otro. Y se quedaba, se quedaba, se va, se va, se va. ¿Y quién se quedó con el gatito? Nosotros. Qué claro. Bueno, y ahí recuerdo que decía, yo nunca había visto así como gente, wow, haciéndote en la cara. Claro. Es muy importante. Yo veía, ponte tú, yo me acuerdo latente. Jorge Zaleta estaba ahí, primera fila. Y Jorge me decía, mira, así como... Así, como complicado, y me decía así, calma, 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 calma. Y yo, choc, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, Diosito? Después miraba a mi mamá, que estaba como preocupada, estaba como roja, así como sufriendo, porque yo creo que ella decía, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cachai? Sí, miro y miraba al jurado, que como que comentaban y se reían. Y yo decía, wow, era como... Y yo digo, esto debe estar comentando y pelando y diciendo, aquí los quiero ver, cabrino. Y ahí, a la madre dice, chiquillos, se lo juro por mis cinco hijos que no hay gaviotas platinos, ¿por qué no había? No hay. Si la instrucción para nosotros es que no existe, y si se le hubiese entregado algo, tendría que haber sido algo previamente pactado, entre la producción y el municipio. Algo por oficio, que ellos dan la instrucción, bla, bla, bla. Pero no fue. Entonces, no había la posibilidad de darle ni siquiera una doble gaviotas de oro, porque esas cosas se conversan antes. Y todo al fragor de lo que está pasando es como, wow. Qué distinto se vive desde la tele, desde la quinta, a desde lo que vive precisamente Francisco Saavedra en el escenario. Sí, súper buenas declaraciones, si te pasaste, felicitaciones. Sí, realmente quiero felicitarnos. Está muy bueno, porque esa experiencia yo creo que no la habíamos escuchado de ningún animador de viña. Uno lo contó, además. A ver, lo contó. Bueno, esos malos momentos, perdón, que estaba diciendo yo justo antes que viéramos la nota que tiene que ver justamente con la salida de Andrea Bocelli y el chascarro, digamos, con la entrega de premios a Anita, la cantante argentina. No, Anita Brasilera. Perdón, Brasilera, disculpa. Brasilera dice que ha sido como un gran aprendizaje. Y yo creo que tiene que ser así. Yo creo que no puede existir un animador que diga que yo voy a llegar a ser un buen animador de la Quinta Vergara si no ha pasado por estos justos aprendizajes que él le tocó vivir. Le tocaron los incendios. No nos olvidemos de eso. Le tocaron los incendios con una adversidad de empezar un festival de viña con todo este terror, esta angustia, esta pena que había en el pueblo donde se iba a hacer, en la ciudad de Viñajar. Y después estas dos situaciones que son... Por eso que estaba a las puertas de suspenderse o no. Entonces ya entrar en esa forma a tu primer festival de viña, siento que se sacó, de hecho, más que un seis. Y dice, además, me quedo con las palabras de decir, si yo no vuelvo a animar el festival de viña, igual en mi carrera ya es un check de algo realizado y siento que lo hizo bien. Yo también siento, Panchito, lo mismo. Sí, a mí me encantó también, o sea, también le pongo una buena nota porque fue súper profesional. O sea, independiente que haya situaciones que uno, como espectador, de hecho ese día estábamos ahí, en palco ese día de bochelí. Y claro, uno sentía ese desmanejo de la situación que claramente nosotros dijimos que también debe haber sido por parte de la producción porque obviamente los animadores escuchan por la muela las instrucciones y tienen que acatar y decir eso. O sea, no pueden decir no hay más premios y despídanlo si le están diciendo por la muela y que los animadores salgan diciendo, sí, entonces hay gaviota de platino y no la tienen. O sea, no pueden desobedecer obviamente las instrucciones. Y desde ahí, claro, los que dan la cara son los animadores. Creo que, le voy a poner una buena nota porque se preparó, fue súper profesional. Se preparó en lo físico, tengo entendido que en la adicción y en todo lo que podía sumar para hacerlo lo mejor posible. Era su sueño, efectivamente lo cumplió. Me encantó la entrevista, Ceci, porque cuando uno lo escucha desde el lado del animador como que humaniza todos estos episodios que en algún momento fueron súper fuertes y súper criticados y todo eso. Así que yo lo felicito y creo que lo haría súper bien si lo vuelve a hacer. ¿Debería o no Pancho Saavedra ser el próximo animador del Festival de Viña? Un Pancho Saavedra que ya no se pone Botox. De hecho, quedó en evidencia en esta entrevista con Ceci Gutiérrez, que vamos a seguir analizando después de esta de Consejo. Bueno, ¿por qué? Mike, ¿te has encontrado alguna vez en una situación donde el dolor de espalda te impide llevar a cabo tus actividades diarias? Ay, sí, Julio, me ha pasado y de verdad es terrible cuando cada movimiento se convierte en un tormento. Cuesta mucho concentrarse en el trabajo o disfrutar de otra actividad. Bueno, entonces, para ti y para todos los que sufren de eso, les tengo una tremenda solución que los pueda llevar a aliviar el dolor muscular. Se trata de Actívate un dispositivo antidolor revolucionario que utiliza principios de acupresión para liberar la tensión acumulada en los nervios y en las áreas musculares afectadas. Simplemente lo pones debajo de una de tus rodillas y vas a experimentar un alivio inmediato y duradero. Julia, es que esto suena increíble, pero cuéntame un poquito más. ¿Ayuda solo con presión o contiene algún químico o medicamento? No, Actívate es una alternativa segura y sin sustancias químicas a los tratamientos convencionales. Puedes usarlo durante tus actividades diarias sin limitaciones y nadie sabrá que lo tienes puesto. Julita, de verdad es genial saber que hay una opción natural y muy efectiva para aliviar el dolor. ¿Y cómo pueden obtenerlo los amigos en la casa? Muy simple, Michael. Solo tienen que llamar al número que ven en pantalla y consultar por la oferta exclusiva. Si llaman durante nuestro programa y piden su Actívate, podrán llevarse una segunda unidad pagando solo la mitad. ¡Guau! Esta es una oferta imperdible. Cuéntame, ¿cómo es la entrega? Más fácil todavía. Si son de la región metropolitana, la entrega es en 24 horas. Y si son de regiones, el producto les va a llegar en un máximo de 72 horas. No pierdan esta oportunidad de decir adiós a los dolores musculares crónicos con Actívate. Las mañanas y las noches están siendo cada vez más frescas, pero no te preocupes porque tenemos la solución. Se trata de Jocairo que viene en dos formatos. Por ejemplo, está la bolsa térmica que es muy fácil de usar. Solo la sacas del envase, la agitas muy bien y después la guardas en algún bolsillo de tu pantalón o chaqueta donde tendrás calor por 20 horas. Y también está el parche térmico que solo debes retirar el sello y pegarlo en la primera capa de la ropa y en cosa de minutos tendrás 12 horas de calor continuo. El poder del calor de Jocairo es muy fácil de usar y de llevar a cualquier lado. Encuéntralos en farmacias Knop, Jumbo y farmacias médica, Pet Happy. Y atención con esto, durante el mes de abril, 10% de descuento en la compra de Jocairo a través de Mercado Libre. Seguimos avanzando en nuestro programa en este día jueves, revisando esta entrevista exclusiva que le da Francisco Saavedra a una periodista llamada Cecilia Gutiérrez en su programa Bombastic. Está partiendo esa periodista. Sí, está nueva. Igual le echa la culpa siempre a los demás de la prensa. Ella siempre se queda ahí al lado. Tomo palco, tomo palco. Tomo palco, tomo palco, no. Es más, esta periodista llamada Cecilia Gutiérrez le preguntó a Pancho Saavedra por el episodio de Javiera Contador. Porque ya, una cosa es lo que sucedió con Andrea Bocelli. Claro. Otra muy distinta es lo que pasó con el número que venía después con Javiera Contador y esto fue lo que dijo Pancho Saavedra. Creo que a la Javiera el público igual fue respetuoso. Sí, en algún momento sí. Yo tengo la sensación que partió entre pifias. Y me dio mucha pena lo que pasó con ella porque creo que se puso muy nerviosa. Entró nerviosa. Entró muy nerviosa. Yo sabía lo del tema de los casados con hijos, que estaban todos para apoyar ahí a la Javi, que eso estaba como metido en una parte más al final del show, que lo adelantaron. Los nervios le jugaron muy en contra a la Javi. Ahora, yo se lo dije ese día en la noche. Le dije, esto no te dejo. Y lo dijo ella. Y después lo reafirmamos en el escenario. O sea, Javi, esto no le va a hacer daño en lo más mínimo a tu carrera porque eres una tremenda actriz. Eres una mujer que ha hecho su carrera a punta de teatros, de teleseries, de series, de animar. Entonces, es fuerte. O sea, yo ahí detrás del escenario la María estaba llorando. La María estaba llorando. Fue súper duro. Porque estábamos viendo que una amiga no estaba pudiendo sobrellevar esa situación. No estaba pudiendo levantarla. ¿Cachai? Y para nosotros era muy duro porque también veníamos con la frustración de no... De lo que pasó con Bochen. Claro. Entonces, claro, la María... Yo la vi llorando. Estaba muy afectada. Le di la mano. Se la agarré. Le dije, vamos. Vamos a hablar con el público. Vamos. Vamos a decirles algo. Yo en algún momento pensé en meterme. Pero si yo me metía, le puedo cagar el show. Imagínate que yo me meto y le digo al público, a ver Quinta Vergara, acá estamos con Javiera Contador. Porque muchos me decían, pero ¿cómo no la protegieron? Es que la protegimos todo lo que pudimos. Más no podíamos hacer. Quise contactar al marido, a la Javi. A Diego. A Diego, para ver si me metía antes. Pero Diego estaba en otra parte, no estaba donde estábamos nosotros. Y ahí es como que, bueno, pasó lo que pasó, ¿cachai? Yo le mandé un mensaje al otro día y yo quedé súper bajoneado. A mí me bajoneó más lo que pasó con la Javi que no haberle entregado la gaviota a Bochelli. ¿Sabes por qué? Porque, porque, Diego Cheli ni siquiera sabía que existía la gaviota a Bochelli. Nada. O sea, a él hubo que explicarle de qué se trataba el festival y qué era el reconocimiento del público que se entregaba. ¿No es por mayoría? Bueno, la mayoría de los artistas que vienen internacionales no tienen ni idea de lo que significa la gaviota. Hay que explicarle eso. Es parte de la producción. Y ahí yo siento que... Pasó con Anita. Pasó con Anita, pasó con todo. No, históricamente. Se fue a camarín. Históricamente. Desde el caso de Enrique Iglesias que tiraba la gaviota. O sea, ningún artista de verdad que dice, no, para mi carrera es tan importante. ¿Romeo Santos que pensó que le estaban diciendo que era gay? ¿Quién? Sí, porque cuando la gente hacía así pape y la gaviota, se enojó. ¿Romeo Santos, po? La gente, cuéntame esa que no la canta. ¿Y qué es eso? Que la gente estaba haciendo sí pidiendo una gaviota. Y Romeo Santos le dijo, no, yo no soy gay. Pensando que la gente estaba haciendo gaviota. Pero entonces es un trabajo que tiene que hacer la producción. No, 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 no. Claro, no, no, no. Exacto. Aquí yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Panjo. Yo tampoco. Cuando él dice, hicimos todo lo que podíamos hacer para defender, para cuidar y proteger a Javier Acontato. Ojo, esto insisto, no es una crítica a Pancho Savera porque tenemos que dar los roles que tiene cada uno. Y Pancho, si bien yo digo que los animadores no son un corporio, un títere que los manejan por la oreja, él puede decir las cosas que quiere y qué sé yo, no tiene el poder de cambiar cosas en la parrilla programática. Ese poder no lo tiene el animador, no es culpa ni de Pancho ni de la Mari. Pero creo que si la producción, si bien creo que juntaron dos tandas, podrían, yo insisto, más allá del desorden o no, podrían haber metido la competencia. Sacrificamos algo. Y a mí me parece injusto sacrificar a Javier Acontador. Alguien iba a perder acá. Y probablemente la competencia históricamente es uno de los momentos que tiene, que si bien le da el cariz de festival, es uno de los momentos que tiene la menor importancia ya sea en el público que está ahí y en las casas. La sintonía baja, el público va al baño en ese espacio. Creo que sí, que en ese momento Tripas Corazón y tendrían que haber puesto competencia antes que Javiera. ¿Habría calmado eso las pifias? No lo sé. Pero por lo menos ahí sí podríamos haber salido a decir hicimos todo lo que hicimos. Sí, pero hay que también hablar de un tema estratégico. O sea, a la producción de Festival de Viña, y en este caso Canal 13 o ya TVN, no importa pero cero. Si el humorista le va bien y o le va mal. Si el humorista le va mal, si el humorista le va mal, lo van a matar pero va a hacer el PIC y con ese PIC van a poder pagarle a todos los pisadores que están pidiendo sintonía para poder pagar sus marcas. Y esa estrategia que supuestamente podría haber hecho, a lo mejor con dolo, con intención, no la hicieron para que a lo mejor Javier Contador le fuera como tendría que irlo nomás. Yo esa lógica televisiva descarnada la entiendo y la conozco, pero por eso digo, no estoy de acuerdo cuando dice hicimos todo para proteger a Javiera. No lo hicieron todo. No lo hicieron todo. No lo hicieron porque en el fondo era lo que... Lo que tú hablas ahí es la estrategia que explicaría y yo la comparto, pero lo hicieron todo, no. Pero yo, ¿sabes qué? Él no, no hacía. No, pues él no podía. No tenía ninguna potestad para tomar ninguna determinación, en el fondo lo que tenía que hacer él es... Lo único que hizo, lo más osado fue lo que dije sus padres, que es sacarse el sono y... Lo puede decir hicimos todo, hice todo. Claro, no. No, es que saber lo que pasa es que el único animador, de verdad, que podría haber cambiado la situación como animador... Antonio. ...era Antonio Vandria. Sí. Porque él tenía un peso distinto en la producción. No, el poder de convencimiento de la gente sabía. Ni Rafa Araneda, ni Martín Carr, ni Pancho Isabel, ni Felipe. Pero por eso la producción tiene que mover las piezas. Y por eso te insisto, yo creo que el 5 que se pone él, es un 5 súper objetivo. Yo le creo que ese 5 se lo puso de verdad. Uno podría decir, no, se pone un 5 como estrategia para que la gente diga, no, un 6, un 7, no. Yo creo que el 5 se lo pone pensando en la posibilidad, quizás, de elevar un próximo festival y poder subir su nota, ya con otra visión, con la experiencia de haber tenido en la primera prueba de fuego, en el fondo. Ahora igual yo encuentro que también se pasa a dos pueblos, Pancho, con todo el cariño que te tengo, al decir, no, si la que estaba llorando era la Mari. No, porque no puedes estar un buchito para alta, con la colega, con la compañera. Pero sabés, pero... No, porque sabés que cuando tú estás animando un evento tan importante, tú tienes que tener el control en todo momento. En todo momento. Ay, yo encuentro que está... No, porque yo puedo decir algo que hace dos semanas atrás, yo estuve animando un evento en Viña, y estuve con la concejal que hace, en los últimos años, se cambió el decreto detrás del escenario para poder entregar la última gaviota de platino. Eso se hizo. O sea, se puede hacer. Ahora, si en la quinta no existía, en el lugar físico estoy hablando, una gaviota de platino, porque ya se había decidido retirar ese premio, yo no puedo entender por qué la producción no toma la decisión de entregar una segunda gaviota de oro, por ejemplo, en un caso súper excepcional, porque, tal cual, como ellos mismos dicen, el señor Bocelli no tenía idea qué premio sabían. Si le entregaban dos gaviotas de oro, era como decirle, lo estamos premiando su calidad y el amor del público, y se acababa todo, y se acababan las pifias. ¿Tú crees que se me hubieran acabado? Si en el fondo lo que la gente quería era que ellos siguieran cantando. No, no sé si seguir cantando, fíjate, yo creo que la gente quería que lo premiaran como se merecía. Yo creo que era, o sea, la sensación que al menos que nosotros estábamos ahí, le quedó al público, el público quería entregarle más cariño y no sabía cómo. Y yo creo que si la producción hubiese tomado la decisión de entregarle una segunda gaviota de oro, y si es que no había una de platino, todo hubiese cambiado. No solo para Javiera, pero Javiera también, convengamos que entró muy nerviosa, porque ella venía con un background de antes de lo que había pasado. Pero si Javiera contó que ella nunca pensó que le iban a lanzar en ese momento. Por eso, y lo que dice Michael también, hay otra cosa inimpensable. Y lo que dijo Michael también, que hay otro punto que podrían haber puesto la competencia internacional, y así como otros puntos que pueden dar otras personas. Pero la competencia internacional, perdón, Dani, no es tan fácil, porque a la quinta vergada van llegando por horario la gente. Probablemente vieron, no tenían a los artistas, entonces... No, los artistas están todos... No, los de la competencia van llegando a goteo. Los artistas van llegando según el horario, según el schedule. Sí, pero independiente de eso, estoy con Michael, a que la producción podría haber tomado resoluciones y no se tomaron. Ese es el punto. Sí, estoy de acuerdo con que se le hubiera entregado quizás una segunda gaviota de oro, o por último haber dicho, mira, no tenemos gaviota de platino, pero se las vamos a entregar en nombre, vamos a hacer una ultra excepción, y se las vamos a enviar, no sé, haber hecho algo, pero fue como... ¿Haber ido a casar una gaviota afuera? No, 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 es como... Pero por favor, Cecilia, ¿qué vas a hacer? Yo me hubiera puesto de gaviota porque me entré a la playa una gaviota. Bueno, pero lo que pasa es que el público, al no sentirse... Un anillo de pancho, algo. El público, al no sentirse escuchado... Exacto. Fue peor, fue peor. Y cuando presentaron a Javier a contador, de verdad que fue terrible, porque fue como tirarla a los leones, independiente de que ella no se puso nerviosa, no terminaba los chistes porque como que se hiperventiló por el nerviosismo, pero es que la energía era súper fuerte, o sea, yo entiendo por qué Mari estaba llorando por lo que cuenta Pancho, porque la energía... ¿Cierto que nosotros estábamos ahí? Y juntar las dos tantas fue peor, ¿sí o no? Era tan fuerte la energía de la pifadera y del enojo del público, porque incluso Bocelli salió hasta en comercial a despedirse la gente. Súper tierno, súper cercano, súper amoroso. Hizo además, o sea, cosas que no le correspondían, no fue y se fue y chao. Salió a despedirse el público y estaban en comercial, entonces la gente no podía entender que, claro, querían que siguiera cantándose, sí, pero por último haber dicho, mira, por tiempo, a lo mejor no puede seguir cantando por contrato o lo que sea, pero le vamos a entregar un segundo premio o vamos a hacer algo, pero la gente se sintió que no la escucharon, que les dije mismo, que dijeron vamos a comerciales y como que la ignoraron. Exacto. Por eso que el público siguió y siguió y fue algo que fue inclinando. O sea, fue cada vez peor, peor. Y cuando los animadores salieron, para los que estábamos ahí, la cara de los animadores era como ultra impactado, así como con miedo y totalmente descolocados. O sea, uno realmente tenía que estar ahí para sentir lo que era ese monstruo, pero totalmente enojado y exacerbado. Entonces, desde ahí... Todo eso se ve en las reuniones previas. Creo que, habiendo escuchado al público, a verlo, no sé, como entregado otro premio o algo así, creo que podría haber bajado mucho. Exacto, es que la decisión de juntar esas dos tandas hizo que se alargara más. Bueno, vamos a ver qué pasa con Pancho Sadeira si finalmente Canal 13 logra tener la licitación y él vuelve a subirse a la Quinta Vergara y, quién sabe, el próximo año podría tener un 6, tal vez un 7, ¿eh? Sí, es un queque de zanahoria. Un queque de zanahoria, uno nunca sabe. Lo que sí sabemos es que, ¿saben quién estuvo aniversario en matrimonio? ¿Quién? Katy Barriga. Lo que sí porque celebrar con arresto domiciliario total, que es la media cautelar con la que está precisamente ahora. Todos los detalles después de este consejo. Y esta tarde tenemos una tremenda visita a nuestro programa. Se trata del doctor Agustín Adana, quien es odontólogo y especialista en implantología de la clínica Adana. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Julieta? Porque hoy día vamos a saber absolutamente toda la diferencia entre una corona y una carilla, doctor. Sí, en general se presta un poquito para confusión. Y son cosas que son similares, pero tienen varias diferencias que son importantes. Y por eso quise venir hoy día para explicar un poco en qué consiste cada una. Perfecto. La carilla dental, estoy hablando de la carilla que es indirecta. ¿Qué se refiere que sea indirecta? Que tiene un tallado, o sea, tú desgastas un poco el diente. Con eso se hace un escaneo y se obtiene una cosa como esta, que es como un lente de contacto, que recubre la parte frontal de los dientes. O sea, se desgasta un poco el diente y se pone esto encima. Sí, con la tecnología actual, igual, dependiendo de, para que uno necesite la carilla, se puede gastar 0,3 milímetros, 0,5 milímetros. No es mucho lo que se desgasta. Ahora, estas carillas que requieren desgaste del diente, yo siempre le digo a los pacientes que hay que hacerlas en la medida que sea necesario. No por moda, no por tener los dientes más bonitos, que quiera el diente más largo, más blanco. Para eso, si quiere el diente más ordenado, haga su ortodoncia, si quiere el diente más blanco, haga su blanqueamiento, o haga secarillas de resina directa, que se aplican en la consulta sin tener que desgastar el diente. Pero hay casos que las carillas de resina directa no son suficientes, porque no alcanzan, por ejemplo, a cubrir un color, porque las resinas son traslúceas. Entonces, se recubre a las carillas de circonio, bueno, hay diferentes tipos de porcelanas, que se hacen ahora por vía digital o por vía analógica, que andan muy bien, en las cuales se hace un diseño. Ese diseño se hace digitalmente. Tú haces un escaneo del paciente, el laboratorista diseña y uno le manda al paciente a ver si le gustó el diseño. Antiguamente, llegaban y te ponían las carillas, no era mucho, se hacía un dibujo. Ahora tú le puedes mandar al paciente, más o menos cómo va a quedar el resultado antes. Se manda y el paciente te da la autorización y se toma la selección de color y eso. ¿Y esto sería entonces una corona? Es una corona sobre implante, pero más que nada la diferencia de la carilla con la corona es que la corona cubre la superficie total del diente y tú necesitas realizar desgaste en toda la superficie del diente. Acá estaba viendo un caso de un paciente que llegó con los dientes muy desgastados. Se demoró tres sesiones esto, donde se hicieron tratamientos de conducto en todas las piezas superiores, se realizó un escaneo y una fresadora, que es una máquina, en el fondo fresa eso, obtiene la corona y eso es cuando existen mayores desgastes en los dientes. Cuando el diente ya tiene tapaduras, que en el fondo ya convenga hacer una corona, en ese caso se realiza, no tampoco realizarse corona por estética, en ningún caso. Está muy de moda el diseño de sonrisa y algunas clínicas venden el diseño de sonrisa, se justifica en algunos casos solamente. No siempre. No, porque hay que gastar un diente que está sano para poner una carilla, que quede más blanco, que quede más parejo, hagas un tratamiento ortodón, o sea, hagas un blanqueamiento, ocúpelo solamente cuando sea estrictamente necesario. Por eso me gusta que venga usted, doctora Adana, porque nos explica con pera y manzana respecto a las diferencias y cuándo es realmente necesario aplicar, por ejemplo, una corona o una carilla. Gracias, doctor, que te vuelves a ver esta semana. Seguimos con nuestro programa. Oye, Dani, qué increíble que Intime nos siga sorprendiendo cada semana. Cómo olvidar Scooby-Doo, dónde estás, o cómo Jerry escapaba de Tom una y otra vez. Pues bien, Intime nuevamente ha traído estas clásicas caricaturas a nuestros pijamas. Es que Intime se pasó, Julita, a vivir la nostalgia de los personajes que tanto nos gustaban en esta nueva colección de pijamas de Tom y Jerry y Scooby-Doo. Por supuesto, con la calidad y la comodidad que caracteriza a Intime. Encuéntralos ya en Intime.cl y en las tiendas Intime. No pierdas a estos queridos personajes exclusivos en Intime. ¡Aplausos para Tom y Jerry! ¡Bravo! Por supuesto, para Intime. Gracias por los pijamas que nos mataron. Seguimos avanzando este día jueves con arresto domiciliario total. Porque le ponen esa canción que son más grandes a los reyes. ¡Pisionero de mi corazón! Grandes a los reyes que en paz descanse, pero seguimos avanzando. Y Katy celebra sus 15 años de matrimonio con Joaquín Lavin Jr. con arresto domiciliario. Y a punta de delivery, podríamos decir, porque no lo puede celebrar yendo a un restaurante a comer. Tiene que estar dentro de la casa. Lo cierto es que esta es parte de las últimas... A ver, Katy Barriga salió de las redes sociales por harto tiempo. Desde el escándalo, ¿se acuerdan que hablábamos de los privilegios? Estuvo docente harto rato entre medio de un par de declaraciones que, como la pintaba Laura Landaeta, ella era todo falso, a través de mensajes de texto se produjo con respecto a eso. Pero fue este fin de semana que sorprendió al regresar ya a redes sociales a través de historia. Primero, justamente, haciendo alusión al día del autismo y hablando justamente de lo que los padres de niños con autismo tienen que vivir y que no se sabe mucho. Subió un video, publicó y luego sorprende publicando una fotografía con un gran ramo de rosas, de flores, en general, que los vamos a ver en pantalla ahora, celebrando, ahí está, los 15 años de matrimonio. De hecho, si pueden ver, ahí está el número 15 y arriba salen como los novios de la torta. 15 años de matrimonio con su marido, Joaquín Lavín Jr. Después, ella, de hecho, hoy día, en la mañana, subió un video, un video extenso mostrando las flores y agradeciendo el cariño que da a entender que lo que está agradeciendo es el cariño de la gente, de las personas que les... Ese es el video, muchas gracias, que lo subió justamente hoy día y abajo dice algo como muchas gracias por las muestras de cariño mientras redecora o arregla las flores que le regaló su marido. Mil cariños, gracias por sus lindos mensajes. Eso es lo que abrió en redes sociales una suerte de debate para hablar nuevamente de los privilegios, porque muchas personas, sobre todo en Twitter, actualmente ex, hablaban de, chuta, si una persona está recluida no puede finalmente estar festejando con ramo de flores ni en rigor subiendo historias desde un centro de reclusión, cierto, un centro penitenciario. Pero ella, ¿por qué sí lo puede hacer? Ahí también hay que aclarar a la gente que son parte de los beneficios que tiene la reclusión domiciliaria, donde ella no tiene la obligación de alejarse a las redes sociales. Hay distintas medidas cautelares. Ella no ha sido condenada, ella es inocente hasta que se pruebe lo contrario, está en un proceso donde ha sido formalizada y está siendo investigada. Dentro de eso, a ella, el juez no le dio prisión preventiva, sino arresto domiciliario total. Por lo tanto, ella no puede salir de su casa, pero adentro de su casa, si quiere celebrar su cumpleaños, puede hacerlo. De hecho, puede entrar la gente que quiera. Exacto. Ella no puede salir de las veredas de su casa, o sea, de la puerta de su casa, salvo que se dirija a un hospital de urgencia o a un hecho así. Como lo hizo en un momento. Como lo hizo en un momento. Que fue hecho para el festival de... pero si no, no puede salir. Entonces, eso que pueda subir historia y que pueda seguir con los celulares, bueno, vemos lo que pasa a los que están condenados en las cárceles de Chile y que tienen celular, Facebook, Instagram, le llaman para... Julia, yo creo... Acá hay dos caminos. Uno es el camino de lo legal y de lo que se puede hacer y justamente ahí la Julia nos entrega toda la explicación. Otro tema es de cómo la gente recibe este tipo de situaciones que no tiene que ver con lo legal, tiene que ver más bien con lo ético o lo moral. Y ahora siendo investigada por uno de los posibles desfalcos más grandes en la historia de los municipios, a la gente le llega como pata en la guata efectivamente que te hace seguir decorando con flores. Lo que dice Michael, claro, hay una dicotomía de opiniones está súper polarizado porque ella está en reclusión, reclusión domiciliaria que lo que dices tú, claro, puede recibir delivery, puede recibir a todos sus amigos, puede hacer una discoteca en un lugar, se fue a un lugar más grande por lo mismo. Con piscina. Pero una cosa es mandar un mensaje haciendo ejercicios en pleno proceso judicial, haciendo... Pero mandaron una foto de 15 años de matrimonio que cumplió con su esposo que finalmente ha sido el bastión de todos los apoyos en este proceso judicial que lo retó camino a tribunales, que de cierta manera a su suero Joaquín Lavín que anda en España ahora en medio y que supuestamente... Bueno, ahí la Daniela nos va a contar un poco el tomo del modo operandi que revela Laura Andalandaeta que sería el mismo que de Maipú que lo que hacía Joaquín Lavín en las Condes. Pero acá hay un matrimonio de 15 años que a lo mejor lo quiero compartir porque tengo derecho a mostrar parte de mi vida y sobre todo este hecho particular. Cuando hablamos cuando hablamos de Katy Barriga mandando o enviando un mensaje público para toda la gente en un contexto de proceso judicial de por medio que es un mensaje vacuo que no tiene nada haciendo ejercicio o haciendo cualquier cosa no es lo mismo de decir pucha me estoy casando acá dentro de lo que puedo celebrando perdón el 15 años de matrimonio yo no le veo nada malo lo que pasa es que el derecho está Sergio en el fondo la diferencia es yo entiendo a la gente que se plantea que tanto le cambió la vida y la diferencia de la justicia de gente que tiene un apellido o un respaldo y como le llega la justicia a la gente que no tiene ese apellido ese respaldo porque en el fondo Cativa Río pasó un verano me van a perdonar un verano bacán con la piscinita su vida en sí más allá de salir de esa casa eso genera indignación yo apaño la indignación es que para el arresto domiciliario es para Cativa Riga y para Juan Pérez también y Juan Pérez también va a estar en su casa llevando a su esposa a lo mejor siempre acuérdate que el mismo fiscal dijo que encontraba que la medida de arresto domiciliario no era una medida al nivel el que determina ese es un juez no es fiscal el fiscal es el persecutor y el fiscal va a tratar de llegar hasta las últimas consecuencias para lograr que Cativa Riga pague que se está acusando por presenciación de fondos públicos de 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 instrumentos públicos entonces acá la 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 investigación es súper clara y estamos claros o sea sabemos lo que pasó con los hitos en el el concejal olvíete yo fui una de las primeras personas que criticó a Cativa Riga más allá de que no tenga no tenga la posibilidad de 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 justificarse el enriquecimiento el enriquecimiento ilícito ya acá hay hay cuestionemente pero esa señal en particular a mí no me hace tanto ruido y obvio que va a generar mucho odio también de la gente pero a mí no me hace tanto ruido porque es un momento especial y lo está viviendo dentro de su casa ¿qué persona que está en la inclusión nocturna? no es lo mismo porque lo que pasa es que ella y vuelvo a insistir aquí son gente todos gente pública que trabajan los medios de comunicaciones más ya estaba en un programa de farándula hasta hace muy poco cierto antes de de este arresto domiciliario y ella escuchó por primera vez creo yo a la gente al retirarse este tiempo de las redes sociales pero Katy Barriga a lo mejor nadie la cuestionaría si ella siguiera dentro en su lucha de decir su verdad por ejemplo a través de sus redes sociales o como sea pero subir esta fotografía esta fotografía celebrando la Pajo del Conejito casi de rosadito como aquí no me importa nada aquí no me importa aquí no me importa nada o sea no estoy estoy pasando lo chancho con su buena mini entonces aquí lo que pasa lo que pasa con la reacción de la gente es que esta mujer no ha tomado conciencia en absoluto de que está siendo investigada por una de las acusaciones más grandes de estafa en un municipio en este país peor aún su esposo también está siendo investigado peor aún su suegro se sabe ya que va a ser investigado peor aún hay gente de la municipio de las Conde que está aterrada de lo que se viene en adelante entonces cuando no se trata acá de que lo que tiene derecho no tiene derecho puede tener todo el derecho a hacerlo el problema es que no debe hacerlo porque la gente lo que está esperando yo no pongo todo lo que hago en mi vida en mi Instagram ¿por qué le vas a pedir lo mismo que a ti barriga? es lo que yo le estoy cuestionando según mi opinión lo que yo creo que ella tiene todo el derecho celebrar sus 15 años de matrimonio porque no tiene por qué dejar de hacerlo pero no es necesario que suba ahí la foto no es necesario que suba ahí la foto ¿cachai? entonces ¿para qué? si tienes esa posibilidad ese beneficio versus lo moralmente permitido ¿cachai? ¿por qué lo haces? ¿para qué subirlo? ¿cuál es el sentido comunicacional de hacer eso? ella ella primero no escuchó a la gente para retirarse de las leyes de las redes sociales fue porque se le revisaron las medidas cautelares y la fiscalía pidió que fuera arresto total digamos producto de que ella estaba subiendo mucha historia entonces fue un tema legal a mí me parece que que claro es indignante para la gente porque ella si está con arresto domiciliario no es porque su delito sea de menor connotación o porque ella es menos responsable es porque su abogado apeló a un tema de salud que ella era una madre cuidadora y en base a eso el magistrado decidió darle arresto domiciliario entonces obviamente es indigna que una persona que tiene un beneficio precisamente por un tema familiar uno la vea subiendo cosas obviamente ella lo ha hecho siempre pero ella está en una calidad ahora de imputada molesta igual yo creo que molesta igual que a la gente que le molesta que Camila Polizzi tenga un noble fans o una plataforma de lo que sea porque 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 está en su casa puede hacer cosas que ojo no son ilegales no es ilegal tener una de esas plataformas íntimas pero sí indigna porque otras personas y personas que incluso han cometido delito de más baja envergadura están con la resta domiciliario total mientras se demuestra su inocencia vamos a seguir debatiendo respecto a este arresto domiciliario y lo que sube precisamente Catia Barrica a través de sus redes sociales que generan indignación después de este proceso ¿te diste cuenta que tu ilícit de siempre se renovó? antes era así y hoy lo encuentras así pero no solo cambió su imagen también mejoró su fórmula que cuida tu cabello su nuevo tratamiento ahora con ácido hialurónico hidrata y rejuvenece la fibra capilar dejando tu cabello suave y brillante además ilícit cubre 100% las canas y deja tu pelo más sano si quieres teñirte sin dañar tu pelo elige ilícit la coloración que cuida tu cabello aún no lo has probado no esperes más encuentra ilícit en los principales supermercados y farmacias del país hace tiempo que todo el equipo de sígueme tiene la siguiente incógnita ¿de dónde vienen estas arvejas? y la respuesta nos lleva al origen de nuestros frutos que vienen de un lugar único de nuestra tierra donde se cosechan los sabores de tu plato favorito lo mejor de nuestra tierra está en nuestros frutos frutos del maipo descongela lo bueno seguimos avanzando en nuestro programa debatiendo respecto a Tengo Derecho a Ser Feliz en la canción que hoy día están cantando en su momento a partir de estas imágenes que sube de su celebración de 15 años de matrimonio cuando está con arresto misilero total y eso evidentemente indigna a mucha gente a través de las redes sociales teniendo la escucho si yo también estoy de acuerdo con el punto de Daniela que en el fondo dentro de su casa puede celebrar lo que quiera pero claro como se está investigando y ella muestra estas imágenes como que la imagen que proyecta por lo menos en mi opinión es como que no es como que fuera todo más light no sé algo así como que quizás debería o sea si yo hubiera estado en su lugar como que evitaría mostrar eso y estaría más peola en mi casa me imagino no sé estaría diferente no sé yo creo que nosotros acá en el programa dijimos que Katy Barriga y tú lo dijiste Michael que tenía un juego un manejo de las redes sociales súper importante y súper pilla en lo que hace entonces quizás en ese contexto capaz que ella con intención publicó esta foto y ha publicado otras fotos como diciendo mira estoy tan tranquila con mi familia acelerando mi matrimonio porque no tengo nada que rendir y soy inocente en todo pero es así más allá de las críticas Katy Barriga siempre utilizó las redes sociales para justamente generar la pauta de prensa a través de sus redes es que ella respondía no le respondía a los periodistas ella hacía un like y sí ahí creo que tuvo un manejo increíble a mí me pasa y al parecer el manejo no era de ella y era de sus asesores porque yo veo estos videos y no veo una mujer que dice sabéis que estoy libre de polvo y paja estoy feliz disfruto con mi familia porque duermo con la conciencia tranquila yo veo una mujer que no tiene conciencia de donde está metida veo una mujer que está completamente nublada en buen chileno viviendo en el mundo de los cariñositos porque da la sensación claro no por la marca da la sensación de que ella no entiende que está involucrada en el que sería el desfalco más grande en la historia de los municipios en nuestro país o sea la está investigando el consejo de defensa del estado lo estamos hablando ella no tiene conciencia que el fiscal nacional salió a decir sabéis que la medida que a ella le dieron no me parece suficiente exacto no tiene conciencia del mundo en el que está viviendo y me parece que una persona que dice a mí me da lo mismo y yo subo feliz y gracias gente por el cariño en los mensajes es como cuando sale de tribunales y una señora le dijo Katy aguante aguante gracias mundo por ayudarme igual Sergio tiene razón en algo aquí hay un mensaje subliminal con respecto a su matrimonio no hay que olvidar que su marido es diputado de la república por el mismo distrito donde ella se contesta y gran parte de las fuentes judiciales dicen que la investigación apunta hacia allá también digamos en que poder y que injerencia tuvo él en muchas decisiones que se tomaron en el municipio hay correos que fueron presentados como parte de las pruebas donde se le consultaba a él sobre despido y contrataciones de funcionarios municipales entonces también ahí hay un mensaje de estamos juntos en esta así es tan como el marido que es diputado de la república me apoya estamos juntos le gusta a quien le guste le molesta a quien le moleste yo creo que hay muchos más mensajes de lo que uno puede leer a simple vista o la indignación inicial ella está mandando un mensaje que está de alguna manera con su marido diputado de la república atrás o sea con él soportando creyendo en ella y también conlleva a todo lo que es la familia Ladín León que son su suegro ahora por otro lado ustedes dicen no pero es que el descriterio la verdad es que si revisamos cuando era alcaldesa el descriterio nunca ha sido criterio nunca ha sido criterio a la hora de subir el auto dorado el consejo con los el matinal de la copa agua que los vecinos cortaban el agua si pero ahí no te estaban investigando si pero es que a lo que voy es el criterio nunca tuviste una actitud criteriosa frente a los vecinos vaya a tener criterio ahora que estoy en ese auto es que a ver me pasa que ya no porque fuiste descriteriada siempre el criterio también a ojo de quien lo está observando pero no porque siempre tuviste un no criterio no me voy a voy a dejar de criticar en lo que está haciendo ahora que a mi en lo personal me parece incluso más que vi más grave más grave perdona no es más grave porque lo que está haciendo ahora no es más grave no es un delito no es nada es como una burla se toma como una burla pero saben que la pieza clave importante de esta investigación además la misma gente de Maipú perdón la pieza la pieza importante que se va a transformar o una pieza más importante va a ser Joaquín Lavín eso Joaquín Lavín es una es una figura no solo que ha sido sindicada como dice bien Ceci sobre varias órdenes que se habrían dado hacia la municipalidad de Maipú sino que también del modo superandi que vendría desde la municipalidad de Las Condes y él podría ser el nexo entonces esa investigación esa 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 clave va a ser muy importante y se va a dilucidar muy bien en el libro de Laura Landaeta que que nos trajo esta información ¿verdad? vamos a seguir analizando esto y viendo que sucede con los días así que Katy barriga es parte de una estrategia comunicacional o de la estrategia judicial esto de comunicar que su marido está con ella el día al día vamos al siguiente cosa y regresamos estamos de regreso se nos acabó el programa lamentablemente gracias 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 Cecilia con su moño gracias Dani gracias voy a cumple voy a cumple la torta una mañana para la pauta mañana tenemos dos ya sabéis para quién no tenemos mañana Dora de la C te dije chascula te estaba relleno siempre nos agradece a todos y nunca le agradecemos hay un aplauso para ti la mejor mañana no vengo déjenseme la palabra no vengo besos nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos mañana no vengo no vengo